Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar este foro de gobierno electrónico y redes sociales al servicio del ciudadano. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes. También queremos agradecer a todos los que nos están siguiendo a través de internet. Esta transmisión se está llevando a cabo presente para que más personas de manera virtual la puedan seguir. Este foro, así estaremos transmitiendo toda esta mañana. Me dicen que ya estamos en las páginas de internet. Así que un saludo a todos los que nos están siguiendo también. Pues lo que pretendemos es analizar cómo las redes sociales, todas estas herramientas que se conocen ya popularmente como Web 2.0, pueden incidir en la vida diaria de los ciudadanos a partir del trabajo también que haga el gobierno. Hoy en día el reto para el Distrito Federal es que en este vertiginoso avance de la tecnología podemos mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Que el uso de las tecnologías de la información en el gobierno nos permiten en primer lugar hacer más eficientes a las administraciones. El empleo de una herramienta tecnológica pues nos puede permitir, entre otras muchas cosas, ahorros. Ahorros en papeleos, ahorros en toma de decisiones, ahorros en tiempos. Pero también nos pueden generar interacciones más ágiles con los ciudadanos. El empleo de tecnologías de la información a través de trámites, o los trámites, mejor dicho, usando tecnologías de la información, pues puede permitir una agilidad en la relación y en la resolución de las solicitudes que los ciudadanos le piden al gobierno, ya sea porque le solicitan un servicio o porque tienen que cumplir con un trámite que el gobierno federal debe obsequiar. Lo que se busca también es involucrar a la ciudadanía en general para establecer discusiones y lograr consensos en Internet. Después de que hemos tenido la oportunidad de entrevistarnos con muchos CIOs en los diferentes niveles de gobierno, hemos identificado que los retos más importantes que tienen hoy en día son los siguientes. Por un lado, incrementar los servicios electrónicos a la ciudadanía, poder medir la eficacia de los programas gubernamentales a través de las tecnologías. Un tema muy importante también es el tema de la corresponsabilidad, muy presente también en el tema legislativo, el que, como decía anteriormente, se pueda involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones y se puedan lograr los consensos que se requieren en las reformas estructurales que requiere el país. Recuerden que aquí lo más importante no es el medio, es la estrategia. Alguna vez la asesora de redes sociales de Obama decía que había que darle mucho énfasis al tema de la estrategia, más allá de las redes sociales. O sea, podemos tener un Facebook, podemos tener un Twitter, podemos tener lo que ustedes quieran, pero si no hay una estrategia clara hacia dónde quieres dirigir esa herramienta, no te va a servir de nada. En el marco de una ciudad conectada, ¿qué rol desempeña el así llamado gobierno electrónico? O sea, ¿para qué sirve el gobierno electrónico en una ciudad como esta, que está muy conectada? ¿Qué hace el gobierno? O sea, ¿qué viene después, lo que yo siempre he dicho, o sea, ¿qué viene después de subir trámites y servicios a la red? Ok, es una cosa muy complicada de hacer, es una cosa, bueno, complicada de hacer, pero todo el mundo sabe ya, todo el mundo que está en esto ya sabe que tiene que entrarle a ese tema. Tiene que subir trámites y servicios a la red, de tal manera que el ciudadano pueda interactuar en el contexto de trámites y servicios, el ciudadano pueda interactuar con el gobierno a través de internet, incluso de internet móvil. Les quería comentar más que todo ustedes, y darles unos tres, cuatro ejemplos en el poco tiempo que tenemos acá arriba, de demostrarles a ustedes cómo es que estas nuevas tecnologías han influido y han cambiado en la forma de que la política y la sociedad se maneja en todo el mundo. Estas nuevas tecnologías a lo que voy es que nos están dejando también participar más en la vida democrática y política. Y eso es muy, muy interesante. Eso se los dejo como último punto, pero yo creo que sí, nunca duden el poder de esas tecnologías. Por primera vez, tenemos un sistema de competencia. Se ve muy sencillo y además, esto tiene hardware bastante pesado detrás, pero por primera vez tenemos un sistema de competencia en donde podemos decirle a las instituciones públicas, este es el nivel en el que tú te encuentras en el ciberespacio y este es el nivel de respuesta que el ciudadano puede tener de la información que tú piensas que es muy valiosa y que estás publicando. Lo interesante de Twitter es que es una plataforma que nos permite intercambiar puntos de vista en muy pocos caracteres, en 140 caracteres como máximo. ¿Qué podemos hacer con Twitter? Expresar diferentes cosas. Twitter no es una plataforma ideal para las cuestiones del tipo social convencional como lo hacemos en Facebook. Es bastante aburrido llegar a Twitter y decir, no, pues acabo de llegar a un restaurante y estoy haciendo tal cosa. La cosa no va por ahí. Lo que funciona realmente en Twitter es poder compartir información y en cierto punto llegar a debatirla de una manera muy concreta y a una velocidad muy interesante con gente que no conoces sobre todo. En Facebook conoces a todo el mundo, en Twitter no conoces a nadie. Bueno, en este foro pudimos ver la importancia que tienen las nuevas tecnologías para acercar al ciudadano con las autoridades y cómo las autoridades tienen que transitar hacia un esquema ya de digitalización, de e-government, de gobierno digital y que de esa manera se puedan vincular mejor con los ciudadanos y sobre todo poderles brindar mejores servicios. Las nuevas tecnologías deben servir ante todo para que la administración pública sea más eficiente en todos sus niveles y de esa manera pueda brindar mejores servicios al ciudadano. Actualmente en la Ciudad de México, cuando contamos con la estructura necesaria en la infraestructura, tenemos todas las instituciones de conocimiento a nivel República Mexicana, falta mucho por hacer. Falta promover más la educación digital, el acceso a muchos sectores de la sociedad que actualmente no se tienen y bueno, hay que trabajar no solamente en una nueva ley de gobierno digital, sino también en una agenda digital que permita tener infraestructura, conectividad y una cibercultura. La verdad me pareció muy muy atractivo, me da mucho gusto que hagan este tipo de foros para que los ciudadanos tengamos conciencia, estemos conscientes de lo que viene en un futuro no muy lejano. La verdad es que yo creo que fue un foro súper enriquecedor, estuvo muy bien planeado, grandes ponentes y estaría bien que pues se hicieran este tipo de eventos para muchos otros temas que la verdad es que informan al ciudadano y le dan la oportunidad como de participar y de tener una opinión al respecto. Híjole, es muy importante este foro, es una iniciativa muy importante y sobre todo para la juventud. Las redes sociales ahorita están muy basadas para los jóvenes, toda la gente joven, llámese Facebook, Twitter. Y sin duda esto va a impulsar para que los jóvenes estén un poquito más comprometidos e interesados en la política.